Pues aquí estamos de nuevo con el planning que tenemos de las actuaciones de Impro. Perdona, a veces pasa que se me escapa la... ¿Es más manco? Es que es que no tengo vida social. No, no, ya, ya. Te he venido para decirte que ganaron los nuevofobistos, caca, esto. Ah, vaya. Los intensos están muertos. Entonces el ganador de este partido se enfrentará en junio con el ganador de este otro partido. Exacto. Esa será la semifinal. Pero antes tienen que acabar los cuartos de final. No os perdáis, los pijos de la casta contra la Gruya Cai. Este viernes. En la WIT sala. Sí, la sala WIT, por cierto, está en la calle Navas del Rey número 70. Metro Alto de Extremadura. Que a lo mejor no hubo nada de público en estos dos porque no lo comentamos en el anterior vídeo, ¿no? La dirección. Es posible. Tendemos a pensar que la gente se puede teletransportar como en SkyBee. A las 9 y media de la noche. 21 a 30. Les dijimos que sí lo ponían a las 9 y media de la mañana, pero... Es gente que trabaja, no como nosotros. Está lloviendo. Ahora ya sí que no quiero salir. No reconozco este techo. No reconozco este techo.